Vamos a empezar con ustedes y para ustedes, con la creación del mundo desde la perspectiva de los cuentos africanos. Voy a referiros, hijos míos, a lo que me enseñó mi padre, que a su vez lo oyó de labios de mi abuelo, el cual conocía esta historia desde hace mucho, muchísimo tiempo atrás, ocurriéndole lo mismo a sus antepasados, de modo que puedo asegurar que la historia fue conocida desde sus principios. A vez de tener en cuenta que no existía nada en absoluto, es decir, que se desconocía totalmente los hombres, animales y plantas, y en una palabra, nada de lo que se dice nada existía. Dioses sí existían allá y se llamaba Enzame, pero conviene advertir que en realidad existen también tres dioses, llamados respectivamente Enzame, Mevere y Enqua. Y Dios empezó creando el mundo soplando así muy fuerte. Y cuando sopló, de una vez quedó separada la tierra del agua y quedó todo listo. Y también Enzame creó el cielo, creó las estrellas y creó las otras cosas, pero eso lo descubrió que fuera para su casa. Y cuando terminó esto, llamó a los otros dioses y les dijo, Oigan, ¿cómo me quedó esto? Oye, te quedó hermoso, caramba, mía, esto está lindo. Pero nosotros también vemos acá una cosa. Enzame preguntó a los demás, ¿os parece bien lo que acabo de hacer? En efecto, está muy bien, le contestaron los interpelados. ¿Debe hacerse algo más a vuestro juicio? Preguntó Enzame. Vemos muchos animales, contestaron Mevere y Enqua, pero por ninguna parte podemos divisar a su jefe. También son innumerables las plantas que cubren la tierra, mas por ningún lado distinguimos a su señor. Por esta razón y con objeto de dar un dueño a todo lo creado, nombraron entre los animales al elefante, a causa de la sensatez propia de este animal. Al tigre debido a su fuerza y astucia, y por último al mono, teniendo en cuenta su malicia y agilidad. Sin embargo, Enzame no quedó satisfecho, diciéndose que faltaba todavía hacer algo mejor. Pusose de acuerdo con Mevere y Enqua, y entre los tres quedaron un ser casi a su semejanza. Sin embargo, Enzame no quedó satisfecho, diciéndose que faltaba hacer algo todavía mejor. Pusose de acuerdo con Mevere y Enqua, y entre los tres se pusieron a crear un ser a su imagen y casi a su semejanza. El primero le dio la fuerza, el segundo el poderío, y el tercero le concedió la belleza. En cuanto aquel ser estuvo casi listo y animado, optaron por llamarlo FAM, que quiere decir la fuerza. Y le dijeron, te otorgamos la tierra, y en adelante podrás considerarte dueño y señor de todo lo que existe. Te hemos concedido vida como la nuestra propia, y todo está sometido a tu autoridad, puesto que eres el jefe de los seres animados e inanimados. FAM, el primer ser humano, se sentía satisfecho y orgulloso de su poder, de su fuerza y de su belleza, ya que por estas cualidades aventajaba al elefante, al tigre y al mono. Y contentísimo al verse capaz de vencer a todos los animales, y muy pagados de sí mismo, el primer hombre se dejó tentar por el orgullo, y empezó a sentir desprecio por Enzamé, negándose a adorarle y prestarle el debido acatamiento. Por esta razón, un día paseando por el enorme jardín de la tierra, y a grito pelado, empezó a cantar saltando. Estas orgullosas palabras que indicaban claramente el deseo de FAM de emanciparse de Dios, fueron oídos por Enzamé, y después de escuchar atentamente, preguntó con tonante voz que hizo estremecer los cielos y la tierra. ¿Quién canta? ¿Qué quieren decir estas palabras? Pues búscame si quieres, contestó FAM. ¿Quién canta? replicó la voz airada de Enzamé. Yeye, hola, yeye. ¿Quién es el que canta? Caramba, soy yo, ¿no me has oído? replicó FAM. Esta respuesta irrespetuosa añadida a las palabras casi insultantes de la canción, hicieron incolerizar de gran manera Enzamé, quien se apresuró a lanzar sobre la tierra el trueno. Y en ese acto, acudió el trueno produciendo un ruido espantoso, empezando a disparar rayos que prendieron fuego en los bosques. En el acto, acudió el trueno produciendo un ruido espantoso, y empezó a disparar rayos que prendieron fuego en los bosques, que muy pronto vieronse envueltos en llamas enormes que los devoraron por entero. ¿Tan grande era el incendio? Tan grande, pero tan grande era el incendio, que el que se produce a veces en la selva de nuestros días, ahorita que están quemando los bosques, es equivalente a una astilla que arde, comparado con aquel espantosa catástrofe. Rujían, chirreaban y estallaban los árboles con ruido semejante al del trueno. Rujía el fuego como monstruo devorador, y el viento empujaba las llamas de un lado al otro para que quedase arrasado y destruido. Es de advertir que entonces la tierra estaba casi completamente cubierta de bosques, y el feroz impulso de las ardientes llamas secabas y destruía todos los árboles. En cuanto las llamas no encontraron otra cosa que devorar, se extinguieron por sí mismas, y toda la tierra quedó cubierta de una capa de ardientes brasas. Estas a su vez se apagaron convirtiéndose en carbón, sobre el cual no había el menor rastro de cosa alguna dotada de vida. Algún tiempo continuó la tierra en tal estado, mientras duró la irritación de Enzamé. Mas al fin se aplacó un tanto la cólera de estos, y Enzamé, me veré y en cuá, miraron con ojos benévolos aquel espectáculo de desolación. Luego los tres dioses reservieron volver a crear el mundo. Y cuando el mundo estaba todo quemado, entonces los dioses para ello lo cubrieron nuevamente todo con una capa de tierra. Y entonces el negro carbón que había en la superficie quedó cubierto otra vez por el verdor y la belleza. Continuó creciendo todo. Y primero brotó un árbol. Creció, continuó creciendo y desarrollándose. Y cuando las semillas empezaron a caer al suelo, germinaron y dieron origen a otro árbol. Y así sucesivamente. Y así empezaron a crecer los árboles de ahí en adelante. Pero cuando caía una hoja de los árboles, esta hoja cuando llegaba al suelo se convertía en un animal. Y el animal empezaba a caminar y partía de allí para crear más animales. Siempre que se caía una hoja, de cada hoja nacía otro animal. Y así empezaron a llegar un elefante, un tigre. Y por eso es que ellos respetan tanto la tierra. Porque dicen que de todos los seres viene otro. De este modo la tierra volvió a ser lo que fue en otro tiempo y lo que todavía es. Y como prueba de la verdad de cuanto acabo de referir, os diré que si en determinados sitios excaváis la tierra, y aún a veces inecidáis hacer tal cosa, veréis cómo aparece una piedra dura, negra y quebradiza. Y si la echáis al fuego, observaréis que arde. Eso ya lo sabéis tan bien como yo. Esa piedra son los restos de los antiguos bosques quemados por la cólera celeste. En cuanto el mundo vio ser nuevamente poblado de animales y de plantas, Enzame, Mevere y Enkwa celebraron otro consejo para resolver qué más era preciso hacer. Y el segundo observó a sus dos compañeros. Opino que falta un jefe que pueda mandar a los animales. No hay duda de eso, replicó Enkwa. Creo que tenéis razón, dijo Enzame. Por consiguiente, me parece lo más acertado hacer otra vez un hombre como FAM, que tendrá brazos y piernas como él, cuerpo y cabeza semejantes, pero lo haremos de manera que pueda ver la muerte. En efecto, así lo hicieron, pero este hombre sí podía ver la muerte. Queridos amigos míos, y este sí era más parecido a todos los que estamos aquí ahora, porque tenía el color de nuestra piel. Fue naturalmente el padre de todos nosotros. Enzame diole el nombre de Sekumé, pero no quiso dejarlo solo, pobrecito. Por eso le dijo, toma un árbol y con él haste una mujer. Y Sekumé obedeció, y con un árbol se construyó una mujer bien querida. Y así quedó otra vez la creación con el padre Sekumé, que es el padre de todos nosotros. Pero no se les olvide que FAM fue creado a imagen y semejanza de los dioses y por eso no podía ver la muerte. Y como él es muy malo, cuando quiere hacer algún daño siempre está detrás de eso. Cuando una persona está nadando y quiere ahogarla, se le cuelga del cuello. Entonces en ese momento es cuando uno llama enzame y él se va corriendo. Asimismo los animales también reciben males de FAM, porque FAM es malvado. Y por eso no vamos a hablar más de él, porque de pronto está por ahí cerca escuchándolo. Lo que pasa con las personas que le portan bien es que cuando ellos se mueren, a pesar de que fallezcan, su espíritu queda y le hace el bien a todas las personas. Y vela porque todos estén bien. Pero cuando la persona es mala, no vuela sino que se queda ahí tirado en algún lugar y se empieza a volver flaco, flaco, flaco. Y luego cuando ya se enflaquece completamente, se lo lleva FAM para el infierno. Pero tranquilos que en este momento nosotros que estamos narrando acá esta historia estamos cubiertos por enzame y los demás dioses. Listo niños, con eso terminamos la historia de la creación según los cuentos africanos.